El sábado 14 de julio, nuevamente en el Perito, un día a pleno sol. He estado bastante congeladito temprano en la mañana, pero bueno, nos encontramos en todas las pistas pisadas. A todos los sectores no están habilitados todavía, pero bueno, aquí van a ir para el día de hoy. Un día de cerro, espectacular, a pleno sol. Y como siempre, a MPM trayéndote todas las novedades del Cerro Perito Moreno.